He cogido la guitarra y he comenzado a escribir Y sin darme cuenta el primero de los versos hablaba de ti Me he propuesto otros planes, otros sueños que cumplir Dejarme de cajones, hoy tengo ganas de reír Sin saber lo que digo, estos versos hoy escribo Sin saber qué pensar, hoy tengo ganas de saltar Habrá mejores días en los que poder despertar Habrá buenos momentos en los que no mirar atrás Poder continuar, no queda aire para hablar Solo respirar y empezar una vez más Estos días he pensado en mi forma de actuar Estos días he logrado dejar todo atrás Hoy partimos desde cero y estamos buscando un tren Que nos lleve de aquí lejos para no poder volver Sin saber lo que digo, estos versos hoy escribo Sin saber qué pensar, hoy tengo ganas de saltar Habrá mejores días en los que poder despertar Habrá buenos momentos en los que no mirar atrás Poder continuar, no queda aire para hablar Solo respirar y empezar una vez más Te quedé de vuelta a un mundo y un destino Un golpe, una palabra, un sueño y un suspiro Un tren, unos recuerdos, hoy busco mi camino Habrá mejores días en los que poder despertar Habrá buenos momentos en los que no mirar atrás Poder continuar, no queda aire para hablar Solo respirar y empezar una vez más Solo respirar y empezar una vez más Solo respirar y empezar una vez más Na, 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 na Gracias por ver el video